Más que nada esperando una oportunidad para volver a jugar, como te dije, contento, feliz por estar aquí. Como te digo, ya gracias a Dios estoy aquí otra vez entrenando con los compañeros. Yo me siento bastante bien y siempre agradecido a las personas que me ayudaron para poder estar aquí. ¿Cómo has visto a Edson? Porque es el que ha entrado y conoce bien la casa. Ricardo es un tipo que apuesta mucho por los jóvenes y el chico ha mostrado bastantes condiciones, Bruno. Sí, todos los jugadores que están aquí dentro de este plantel tienen la capacidad de poder jugar. Edson demostró que es un gran jugador, tiene un futuro muy grande por delante y creo que yo que está haciendo bien las cosas. Siempre uno ve a los demás para poder aprender cada día. No es muy poco todavía. Lo que sabemos es que tienen delanteros muy rápidos. Son bastante rápidos ellos, pero como siempre digo, más que nada nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Haciendo bien las cosas creo yo que podemos sacar la victoria. No, obviamente no. Vamos a pensar bien las cosas. Creo yo que los compañeros ya tienen una revancha con esto. Más que nada vamos a pensar lo que es nosotros. Te digo que la presión hacia nosotros creo que no hay porque queremos nosotros superarnos cada día, mejorar y llevar en alto al club.